Los 5 mejores mandos Gamecube para disfrutar al máximo tus juegos. Hola, he comprado el mando Hori, Battlepath Zelda para mi Nintendo Switch y estoy muy satisfecho con él. La calidad de construcción es excelente, y se siente muy cómodo en las manos. Además, la temática de Zelda es un detalle muy atractivo para los fans de la saga. La respuesta de los botones y gatillos es muy precisa, y no he notado ningún retraso en la señal inalámbrica. En general, creo que es una gran opción de mando alternativo para la Nintendo Switch. Me encanta este juego de mandos morado para mi Nintendo Gamecube. Viene con un cable alargador para poder jugar más cómodamente desde mi sofá. La calidad del producto es excelente, y se siente muy cómodo en mis manos. Los botones tienen una respuesta rápida y la vibración es increíblemente realista. Además, me encanta el color morado vibrante del mando que hace que mi juego sea aún más divertido. Lo recomendaría a cualquier persona que disfrute de jugar juegos retro de Gamecube. He usado el adaptador de controlador que tenga Mekube para mi Nintendo Switch y debo decir que estoy muy impresionado. El proceso de configuración fue muy fácil ya que es un plug and play. El adaptador es compatible con varias consolas Nintendo y PC, lo que lo hace muy versátil. El controlador Gamecube es uno de mis diseños favoritos, por lo que fue genial poder usarlo en mi Nintendo Switch. Es muy cómodo, y tiene una gran sensibilidad. Definitivamente recomendaría el adaptador que tenga Mekube a cualquier persona que quiera una experiencia de juego mejor y más cómoda. Me he comprado el controlador de Gamecube para Wii de CSL y no puedo estar más contento. El efecto de vibración hace que la experiencia de juego sea mucho más realista, y la sensación al tacto también es muy buena. Además, el hecho de poder usar el controlador de Gamecube en la Wii es una gran ventaja para quienes estamos acostumbrados a jugar con él. El precio también es muy asequible, y la calidad del producto es muy buena. Definitivamente recomiendo este accesorio para cualquier aficionado a los juegos de Nintendo. Recientemente compré el Hori, Battlepad Mario para mi Nintendo Switch y estoy muy satisfecho con mi compra. El diseño de Mario es perfecto para cualquier fans de los juegos de Nintendo y la calidad de construcción es impresionante. Los botones son muy suaves y fáciles de presionar, lo que hace que jugar con este mando sea muy agradable. Además, es compatible con muchos juegos diferentes de la Switch, lo que lo hace muy versátil. Si estás buscando un mando de calidad y con diseño de personaje de Nintendo, definitivamente recomendaría el Hori, Battlepad Mario. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.